RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos esta hora al profesor Lucio Castro Chipana, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú, SUTED. Qué gusto saludarlo, profesor Castro, muy amable. José, igualmente agradecerte la oportunidad y siempre aprovechar de usted para extender un saludo afectuoso a los maestros y auxiliares de educación del país. Coméntenos, mañana tenemos entendido que el SUTED está convocando una movilización nacional, ¿no? ¿Cuáles son los puntos centrales de las demandas de la plataforma de esta movilización? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo en el sentido de ser parte de la solución de los problemas que tiene el país. Sí, nuestro país indudablemente está involucrado en un proceso convulso que incluso tiende a hacerse más conflictivo y por tanto consideramos obligatoria que se dé una salida política y a efecto de existir esa salida política pronta es que nos movilizamos exigiendo el adelanto de elecciones, la necesidad de un referéndum constitucional y todo ello en un marco de diálogo, en un marco de debate nacional porque también estamos convencidos que siendo la movilización y la protesta un derecho constitucional, esto no debe generar vandalismo, no debe generar represión y por supuesto ni un muerto más en el país. Estos planteamientos que ustedes están demandando, demandando el adelanto de elecciones, la convocatoria a un referéndum para asamblea constituyente, ¿también va en la mano con la renuncia de la Presidenta de la República? Mira, las salidas políticas, una de ellas pasa por la renuncia de la señora Lina Boluarte, que va a obligar a que quien asuma la responsabilidad en el Congreso o quien tenga la responsabilidad constitucionalmente convoque a elecciones en un plazo pronto. Y la otra salida tiene que ver con el Congreso. Ambos tienen que reflexionar y en el caso del Congreso los congresistas tienen que deshacirse de sus curules y pensar en el país y saber sintonizar con el sentimiento y la exigencia de la gente. En el país las propuestas, la comunicación inmediata con un poblador que indica es que de sus sentimientos y deseos es que en el país hayan cambios estructurales. En el caso del Congreso no han estado a la altura de estas exigencias. Pueden haber congresistas a quienes reconocemos como capaces, idóneos, pero la gran mayoría está embarcada en mediocridad. Y esto definitivamente tiene que cambiar. No queremos más muertos en el país. Y el Congreso al tener este comportamiento de burla, lo que está haciendo es jugar con fuego y puede terminar quemándose. Ahora, en referencia justamente al papel del Congreso, esta indefinición, la semana pasada, tres propuestas de adelanto de elecciones han sido desestimadas por el Congreso. Los plazos no coayuvan precisamente a encontrar una salida rápida. ¿Cuál es, digamos, el planteamiento que llevan ustedes respecto al Congreso? Que en estas circunstancias se convierte en un factor clave para destrabar toda esta crisis política. Pero el accionario del Congreso también tiene muchos cuestionamientos. Mira, hemos tenido una semana pasada, se han discutido proyectos de ley, pero no ha habido voluntad política de concentrar y en control de la salida que el país y los problemas necesitan de manera inmediata. Por el contrario, hemos observado que hay una supuesta contradicción entre parte derecha e izquierda, pero al final coincidencia y deseo de seguir quedándose, dañando, afectando y poniendo en peligro vidas y integridad de los ciudadanos. Por eso consideramos importante la restricción. Por eso consideramos importante que haya sintonía con el crecimiento y la exigencia del pueblo peruano. Esa es la responsabilidad que tiene el Congreso, de entender que en esta situación tenemos que encontrar una salida inmediata o de simplemente ellos querer perimizarse en el cargo hasta el 2026, desentendiéndose de la realidad y con esa respuesta generando mucha más molestia y malestar y dándole caldo el motivo a aquellos violentistas que lo único que les interesa es generar caos y desorden en el país, no integrándoles tampoco la vía ni la solución de los problemas. Vayamos a otro tema que también forma parte de la plataforma, de la demanda del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, el SUTEP. Ustedes he visto que están exigiendo que mejoren los servicios básicos a guay y llenamiento según 60% de colegios del país. He conversado en reiteradas oportunidades con usted. ¿Cuál es la situación en la infraestructura en estos momentos? Porque ya en marzo está previsto el inicio de clases, pero sin embargo cuando leemos una exigencia que el 60% de colegios del país requieren un mejoramiento de servicios básicos de agua y saneamiento ya deja muy preocupado. Mira, el hartazgo de la gente tiene que ver en la mirada que el Estado neoliberal ha tenido con la educación. En los trabajadores de la educación ese es un elemento común. Ocurre que antes se hablaba de 111.000 millones de déficit de infraestructura. Hoy son 130.000 millones. El presupuesto para la educación en el año 2023 es un poco de más de 41.000 millones. El destino de ese presupuesto para infraestructura es absolutamente insuficiente. Se acredita ello que la mirada que tiene el Estado para con la educación es de postergación y no de prioridad. Esa mirada tiene que cambiar y eso lo que ahora reclamamos que tiene que ser variada y tiene que ver mucho los que gobiernan y un documento sustantivo que es el soporte jurídico del modelo, la Constitución que del artículo 13 al 20 evidencia facilidad, promoción, auspicio a la escuela privada en desmedro de la escuela pública. Eso tiene que cambiar. Nosotros hemos pedido y hemos conversado hay diálogo con el Ministerio de Educación y hemos planteado que tenemos que asegurar el buen inicio del año escolar y ello significa tener una infraestructura idónea. Mira, hoy hay 150 millones que el Estado destina para el tema de mantenimiento. Solo el 2% de directores están haciendo los trámites para recabar lo que corresponde a su institución educativa. El 98% es desentendido. Estamos contra el tiempo. Tenemos que tener un ministerio y un gobierno mucho más ejecutivo, mucho más operante. y en este caso lo que corresponde es una labor intersectorial y dejarse ayudar. Nosotros como sindicato, te repito, José, queremos ser parte de la solución, tenemos mucha preocupación por la educación y sin problemas y queremos contribuir en ese sentido. ¿Qué necesitamos para el inicio de este año? Infraestructura idónea, herramientas tecnológicas y, por supuesto, ese aspecto sanitario que garantice atención idónea para la comunidad educativa, los seres, los alumnos, padres de familia. Increíblemente, el gobierno anterior ha devuelto, y este gobierno también, cerca de 3.500 millones de soles al tesoro público. Esto evidencia que quienes han operado en el sistema, quienes han operado en el Ministerio de Educación, han sido ineptos, que no han sabido gestionar los recursos para destinarlos a las reales necesidades que tiene la educación. Yo quiero retomar lo que usted mencionaba hace unos instantes y también ha sido motivo de innumerables veces que hemos conversado en el sentido del déficit en infraestructura. Las veces que hemos dialogado, usted me explicaba que llegaba a los 110.000 millones, pero ahora me dice que de acuerdo a los estudios que tiene el SUTED, se llega a 130.000 millones como déficit en infraestructura educativa en el país. ¿Eso ha crecido solamente en el gobierno de Pedro Castillo? No, son gobiernos sucesivos que han estado... No, pero en el gobierno de Castillo se ha incrementado más. Por supuesto, de 111.000 millones a 130.000, o no nos han descrito el número exacto, pero lo cierto es que no el SUTED, sino investigaciones en educación y organizaciones que tienen que ver con la publicación de datos, de manera sentada señalan que hay 130.000 millones de déficit en educación. Esto refleja mirada de abandono y conservación por parte del Estado y una de las razones sentidas y que tienen que ver con la necesidad pues de cambiar la mirada que tienen los que gobiernan y la forma como está organizada nuestra sociedad siendo que la educación no es vista como inversión sino como gasto. Mañana, profesor Lucio Castro, la movilización es a nivel nacional, ¿no? ¿En Lima dónde se inicia y en provincias las concentraciones dónde van a tener lugar? Mira, ayer hemos tenido una reunión de secretarios generales del país que es una movilización nacional. En el caso de Lima nos reunimos en nuestro local sindical Pirón Capaná a 5.50 3.30 de la tarde y de ahí coordinando con la CGTP nos movilizaremos por la calle de Lima de manera pacífica pero escuchando el malestar que tienen los trabajadores de la educación pero que también tienen la población y que los congresistas tienen que saber recoger saber leer esa molestia y darle la solución que corresponde. ¿Esta es una movilización conjunta con la CGTP? Sabemos que la CGTP ha convocado para mañana también distintas y múltiples organizaciones sociales de carácter público y privado y si usted simplemente acredita que está junto a su pueblo en aquellas luchas que preocupan a la población y que junto con la población en este tema deben tener tareas inmediatas y en este caso son el adelanto de elecciones y el referente constitucional en un marco de diálogo en un marco de debate nacional. Profesor Lucio Castro como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR de la red de comunicación regional. Ha sido un gusto dialogar con usted muy amable. RCR la red que comunica y une al Perú.